Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimatic, Alianza 3 En el día, compañeros, que vamos a jugar el nuevo modo Sala del Peligro Mi primera partida a Sala del Peligro vs. Jugador En línea, os lo pongo así, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que se tarda en encontrar partida y todo eso, ¿vale? Que luego futuras veces, pues, buscar Hay automático, tú Espera, automático En modo automático me imagino que te entrará en partida antes, ¿no? Uh, vale, opciones Héroe Yo voy con Gambito Voy con Gambito A ver, ¿ellos qué son? Spiderman Capitán América Gambito Y otro Capitán América Nosotros, Cíclope Caballero Luna Lobezno Voy a cambiar Nos hace falta un tanque Y voy a meter a A mi querido amigo y vecino Hulk ¿Vale? Así que Va Hulk Para allá Y ahora hay que darle a listo ¿Algo? No sé si hay que darle a listo o algo Derrotar a todos los jefes Derrota a Hulk El Hombre de Hielo Y al Dark Devil Ronda 2 Ronda 3 Vale, mira Condiciones Ronda 1 Derrotar a todos los jefes Que es Hulk ¿Vale? Ronda 2 Llegar a la final Y derrotar a los guardianes de Ultron Y la última Derrotar a los guardianes A los 200 enemigos Pero ahora Donde hay que darle para Ajustes No Uy, espérate ¿Hay ajustes distintos? Mostrar daño de todos los personajes Vale No Le tengo que dar a listo algo Uno se ha ido Bien Me parece a mí Que este hombre No sabe que quedará A listo o algo ¿Qué hay que hacer? No Vale Nivel de entrenamiento Alfa Jugadores Tal Joseph Pero Joseph No da señales de vida Pues la creamos nosotros Vale Sala del peligro Versus jugador En línea A ver si Vamos a buscar otra vez aquí En automático A ver si me sale Alguna En plan rápido ¿Sabes? Que no sale a mí Me da hasta de Joseph Que Joseph no está jugando Vale Cable No, no Quiero cable Héroes Bueno Aunque es que se me nivela Pero es que no tengo las actitudes Subidas Así que Me voy a utilizar a Gambito Ah, pues no Pues uso a cable Porque le da la gana A ver si me da tiempo a cambiar Cable Por Por Gambito Está guay Que no haga falta Esperar a todo el mundo ¿Sabes? Hay que darle a listo A aceptar Sí Hay que darle a listo Ah, no tengo frases Con este ahora Tiene buenas áreas El otro con Iron Man En la de derrotar A 200 enemigos Iron Man Creo que nos va a hacer Un poco De pupa Vale Pero si Cíclope Lo juega bien Bueno, es que tenemos A Magneto Vale Es buena elección Lo ves, ¿no? Porque Si tenemos que derrotar Boses Ah, es que he cambiado En esta de los enemigos Nos va a hacer pupa Con Iron Man Ya os lo digo luego En esta nos va a hacer pupa Estas dos Tendrían que ser Estas dos rondas nuestras Por lo tanto Nosotros tendríamos que ganar Pero esta Es que si Iron Man Si Iron Man Pega mucho en área No sé si nos lo quitarán A nosotros enemigos O no O como irá Esperemos que El Magneto Nuestro Al ser CPU Además Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ah, es individual Vale, vale Pensé que nos los quitábamos Los enemigos Unos a otros Vale, vamos Viejo Logan Otras compañero Me había apuesta Hola chaval Pero como meten tanto Esquiva once veces ¿Qué es el que? ¿Quién le está metiendo tanto? Vale, fuera Vale, vamos a coger lo del Fenix Vale, perfecto Ahí estamos Vale, hemos completado algo Joder, ellos van al 50% 156 No es como yo pensaba ¿Eh? 69 ¿Qué tenemos que hacer? Utiliza ataques extremos Una o más veces Ah, jugaba ahí Uh, 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 uh Solo he tenido que hacer Más que nada Primero para salvar Un poco de vida Vale Vale Eh, eh, ¿qué pasa? Vale Vale No gana macho Nos ganan ¿Por qué nos ganan? No, desde luego Lo de coger lo del Fenix No lo termino yo de ver, eh Muy efectivo No lo termino Uy, rescatar Vale, arriba Vale, el equipo de Zubor Solo está con Black Panther Vale, nosotros estamos todos vivos Esperemos que Ah, han ganado, tío ¿Por qué? Bueno, ellos sin velocidad Con ese Black Panther Pero nosotros con ese Logan Teníamos que haber ido Rápido Ah, vale Aceptar Vale Rotar a los jefes Desde luego Esta ronda No ha sido buena Para llevar a Magneto Necesitamos velocidad Y potencia Y Magneto Es más bien Para áreas Esas áreas A ver si nos valen De efecto Para Para remontar En la tercera ronda De esas de ganar En De derrotar 200 enemigos Me han estampado La primera Nada más salir Tú Nada más salir Loco Utiliza poderes Cinco veces O más O sea, diez veces Vamos Vamos, lánzalo ahí Lánzalo Lánzalo Vale Tenemos que saltar Vale Ojo Que hemos laggado Hasta el juego Tú Vale Vamos Estirando Horus Por aquí Hasta me he perdido Tú Ojo 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 Vale No sé si hemos hecho Ahí lo suficiente Con poderes Espera, espera, espera Si nos metemos aquí Si nos metemos aquí Compañero Nos cargamos Al hombre de arena Y probablemente Pero loco ¿Cómo lo hacen? Como leches Lo han hecho Tan rápido Ese Iron Man Nos está haciendo añicos Nos está haciendo añicos Ese Iron Man Iron Man es muy 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 buen personaje Me van a estampar La primera vez Que juegue En serio Ojo Esta tenía que ser Esta va a estar Más disputada Que cualquiera De las anteriores Loco Esta va a estar Dispotadísima Porque es que sea Iron Man Tela ¿Sabes? Y encima Tengo puesto A Gambito Para subir experiencia A ver Aparecen explosivos ¿Cómo podemos Hacerlo más rápido? Pues que casi No tengo sinergias Vale 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 Esto te sube Explosivos Explosivos Tengo un objeto Un objeto más Un objeto más Loco Vamos a esconder Un objeto más Por aquí ¿A dónde la vas a tirar Ahí compañero Si la estás tirando Mordor casi Te sube Me están reventando Bueno, de De verbo reventar Ahora vamos a limpiar la zona Para poder rescatar aquí al compañero Vamos a limpiar la zona Vale Por lo menos vamos a llevar una ronda Por lo menos para Es que ya lo he pillado No, 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 no No me fastidies a la ronda Compañero No me fastidies al 3% Compañero Al 3% Nos hemos quedado Nos hemos quedado nada No me fastidies a la ronda ¿Cómo? Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Que pepinacos mete Voy a tirárselo Voy a tirárselo Mira, mira, mira Tenemos 3 ¿Cómo han llevado un 60%? Flipao Un 80% Pero Me revienta Me revienta Me revienta por jugármela Y a lo loco Pero ¿Cómo están haciendo esas chimas, loco? Pero Nuestra, nuestra, nuestra Madre mía, chaval Pero ¿Qué locura ha sido esta? ¿Qué locura ha sido esta? Resultados de la sala del peligro Has completado la sesión de entrenamiento de la sala del peligro En esta pantalla podrás consultar Los resultados de la sesión Así como las recompensas obtenidas E información sobre las victorias y derrotas Al terminar, todos los jugadores regresarán al vestíbulo Vale Un cagao 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 Y esto no está mal ¿Y este? Bueno Pues este tampoco ¿Quiereis terminar la sala del peligro? Sí ¡Fua! ¡Guau! ¡Qué locurote! ¡Morenote! ¡Chavalote! Y por cierto Hemos subido En lo que sería el pase de batalla Del Marvel Este No sé A ver Vamos a salir de la partida Y no sé si hemos subido ¡Sí! ¡Sí hemos subido! ¡Sí hemos subido! Mira Hemos conseguido Recompensa especial De profesor X Vale 600 Y vale El nivel 1 Hecho Vale Nos faltaría ya empezar Vale 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 Compañeros Bueno Lo que pasa es que Para el pase de batalla Este Ojito ¿Sabes? Esto es un pase de batalla O sea No quiero llamar de otra manera Y la recompensa final Del pase de batalla Pues tampoco Bueno Si estos 20 No están nada mal Están bastante ricos Bastante ricos Estos arrosos Vale Pero está guay tío O sea Está muy guay este modo Vale Y quiero llegar a A recoger las Las prendas de ropa Por lo menos Porque la verdad es que Las voces Me atraen un poco ¿Sabéis dónde? Pero Así avanzamos En la sala de batalla O sea En la recompensa especial Del profesor X Y muy guay Espero que lleguemos Hasta el máximo Vale Grabaré más de estas Porque están entretenidas Están muy muy chulas Vale Lo que pasa es que quiero Pues la siguiente Vale En vez de hacerlas tan seguidos Pues los haré un poco más Alternados Y sobre todo Lo que intentaremos es Grabaré partidas Donde haya cuatro personas Vale En vez de dos Y la máquina Porque ahora mismo Yo creo que Él lo mismo Tenía un poco Los personajes Un poco Así de aquella manera Espero que os haya gustado Si es así No dejes andar De ahorita arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo Muy muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú Adiós Tienes que ver este vídeo